creo que me ha quedado uno con Gohan, nivel 75 recomendado y es nivel 80 y pico así que honda aquí de disparo rápido definitivo, con Gohan no va a haber muchos problemas tanto como con Piccolo superfamefame que metí ahora aprendí desde antes y aprendí el cuño de martillo de la huella no, no, vamos a ir a proteger hasta el final cómo, yo lo digo, vale, vale, vale sí, qué está pasando pero bueno, pues ha estado en serio Olha, me cuento esto en serio toma Kame Kame, me cuento este muy fuerte, no tengo que消ни para no no tengo por eso en uno no, no todo no, malo no lo que es ni siquiera yo que no, malo ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡¿Uno?! ¡No, Kamehame! ¡Muy bien! ¡Ahora, Kamehame! ¡Pum! ¡Hasta dame desde ya! ¡No están solitos! ¡Ya! ¡Vale! ¡Nos tengo que ir a una zona dafür! ¡Muy bien! ¡Uy, este Kamehame! ¡Unh! ¡Ehun! Alá, para que aprenda ahí, se te son go on.